Ok, hay gente de YouTube, a ver si les voy a como dar esto, bueno, bienvenidos, que estamos aquí, a ver, voy a acomodar la cámara, con esto vimos jugando la película 2, no creo austrián, realmente es cierto, no puede ser que tanto de hoy, no puede ser, así que hoy estamos aquí con Nefos, vimos jugando la película 2, sagrado austrián, ya que este video está basado, video de, como es de noche, hoy el circo taiker lo puede que, el que se es de, ya que últimamente, ya que estamos olvidando de una película, de la película, pero, disculpen un segundo, bueno gente, es este, disculpen, voy a cerrar la puerta en un segundo, bueno gente, es este video, últimamente lo que pasa, es el Pogtag Trasham Special Edition, como puede, de ver, el Pogtag Fire Beer de 1977, como puede ver, precisamente en la película de 1967, Negros, sería como estar, ahem, Smokey on the Bandit, Negros, gustaría, como gustaría, gustaría, una especie de, como sería, como sería, como sería, como sería, en el, España Dominica como 2 Picardos, 2 Picardos en suerte, perdón, 2 Picardos en suerte, perdón, 2 Picardos en suerte, porque, realmente lo que pasa, Negros, ya que este video está basado al video de 2 Picardos en Suerte, Negros, me gustaría que es, realmente, bueno, no, porque, repentance, para hacer una persecución es cortamente que se ha llevado que llevan sombreros de vaquero así que de igual que llevan sombreros de vaquero logró estaría para ir a la inversión de gasolina y que los camiones no te van al sentido así que vamos a y ¡Suscríbete! 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 Más detalles, le aseguro habilidades de apoyo. Sí, recibido. ¿Cuál es el vehículo que debemos buscar? Recibido. Facilitaré más información cuando me sea posible. La persecución se dirige hacia el sur. Este tipo no parece querer parar. Necesitamos esfuerzos ya. Central, el vehículo del sospechoso ha desaparecido. Necesito unas directrices para dar con él. El sospechoso ha escapado. Iniciando búsqueda por... El viento a todas las unidades. Hemos localizado al sospechoso. Se suspende el código 3. Vuelvan a sacrificio cambiar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ya! A todas las unidades, percibo a un vehículo que circula a gran velocidad, solicito apoyos. Recibido, le asigno unidades de apoyo. 10-4, facilita la inscripción del vehículo en cuanto pueda, a cambio. Unidades, mantengan contacto con el sospechoso. A todas las unidades, ¿alguien tiene línea visual con el sospechoso? 10-4, búsqueda por sectores autorizada. Se suspende la búsqueda. A todas las unidades, avanzad en la búsqueda por sectores. 3-4, búsqueda por sectores. No, 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 no. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!